Este chico fue a botar la basura y no le importó dejarla en la entrada del basurero, ahí les dejo el video para que lo vean. Oiga señor, ahí no se bota la basura, se bota ahí adentro. ¿Me está hablando a mí? Pues bótela a usted, deje el sapo, yo veré dónde la dejo. Está grosero señor, esos son los malos que le enseñaron en su casa. Deje el sapo, ¿usted qué le importa? Yo veré ese hijo de la basura así. Por personas como usted, porque es que el mundo está como está, chismoso. ¿Ustedes qué opinan de este video? ¿Será que este joven es cochino en su casa? Déjenme su opinión en los comentarios.